La primera gran prueba de Berger Ortiz, un hombre que viene muy peligroso desde rato ya, desde rato ya, viene muy peligroso, un hombre que peleó, yo lo dije, creo que esta iba a ser su primera prueba interesante, y demostró, yo creo, que el hombre está allá para cualquiera, para cualquiera. No importa que en el segundo round le hayan conectado un ópera, eso le pasa a cualquier boxeador, que en el segundo round de su pelea le hayan conectado un ópera y lo hayan puesto tal vez un poco en ciertas malas condiciones en ese momento, después de segundo, cuarto round, creo que también, no, eso no importa. Vamos a mirar la pelea completa. El hombre asimiló, el hombre asimiló, el hombre es capaz de salirse de una situación, esa es otra, es una situación también que hay que analizar en el boxeo, cuando usted va a analizar a un boxeador, usted tiene dudas, ¿no? El hombre es capaz de salirse de una situación crítica e imponerse, y ese prearranque que todos los boxeadores no tienen, increíble, porque Cavaliuskas fue un digno rival y fue un buen rival también para Teres Crawford, recuerden aquella pelea, no, porque Teres Crawford lo noqueó en el noveno y lo tiene en el octavo. No, eso para mí, nada tiene que ver eso, eso es como si lo hubieran noqueado en el primero, y Crawford en el doce, si hay una pelea entre Crawford y Berger Ortiz, ¿quién va a salir favorito? Eso no, eso es lo menos, pero yo me estoy basando en la pelea. Impresionante, el jab de Berger Ortiz, parecen macetazos, con un jab, en el octavo round lo lanzó, le dio un jab a la parte baja y lo lanzó, lo derribó, lo puso de rodillas, con un jab, eso fue un jab, pero la herramienta letal aquí fue el gancho de izquierda, miren la pelea, hubo cuatro caídas, hubo una anterior con un gancho de izquierda, pero esas cuatro caídas en el octavo round que él le propina a Cavaliuskas, una fue el jab con la izquierda, el jab, y las otras tres fueron tres ganchos de izquierda, la última es una combinación, pero lo que lo derriba definitivamente es un gancho de izquierda. Se ve muy fuerte, el hombre fue capaz de asimilar porque un momento crítico lo tiene cualquier boxeador en cualquier pelea, lo tuvo en el segundo round, se recuperó, asimiló, tuvo el plan para poder sobreponerse, y ya después del cuarto o quinto round ya él fue mayoreando esa pelea, y yo creo, no que si, no, no, yo creo que ya es hora de, si tiene que enfrentar a Crawford, ya Bernard Hopkins lo está diciendo, igual que yo, yo pienso lo mismo que Bernard Hopkins, yo creo que él está, yo creo que ya él está listo para hacer a Crawford, ya que al fin Crawford se vaya por un boxeador como Barry Ortiz, que va, promete ser uno de los boxeadores más mediáticos también, mexicanos, 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 uno de los boxeadores que tiende, tiende a crecer, joven, joven, porque aparte muy joven, muy fuerte, viene subiendo en calidad, cabaliusca, si pelea con Crawford y si pierde, ¿qué pasó?, porque ahora hay una corriente, ahora hay una corriente, no, hay que hacer otra pelea para, para pelear con Crawford, ¿por qué?, si perdió, perdió, como perdió Canelo con mi Weber, ¿por qué seguimos con esa, con ese esquema?, con ese esquema de que hay que seguir desarrollando la carrera, porque es joven, porque, no, no, si, si, no creo que Crawford lo pueda, le pueda hacer un daño tan grande a él, él está más fuerte que Crawford, él es más fuerte que Crawford, bien.